En Villa del Voto Buenas, vengo a darle al IFE mi nueva dirección Soy el Camaleón de Oro ¿Trae una identificación oficial? ¿Esta? No, una oficial Pero si todo el mundo me conoce, ¿qué no? ¡Camaleón! Puede ser su cartilla de servicio militar o si no su acta de nacimiento No traigo nada de eso, pero le puedo hacer una camaleonina Si vas a realizar algún trámite en el módulo del IFE Lleva una identificación oficial y un comprobante de domicilio desde tu primera visita Vive la democracia IFE